¿Jurar por Dios, por la patria y estos salvos de los ministros, decidirían que el ministro de Estado y obrar en todo su conformidad para proteger la Constitución Nacional? Sí, muy bien. Bueno, hemos jurado como diputado nacional, representando el pueblo de la provincia de San Luis, y con muchas expectativas. Me parece que este congreso que se avecina es un congreso en donde nos vamos a escuchar en donde aspiramos a que se promueva el diálogo, los consensos. No hay mayorías amplias, con lo cual eso va a contribuir, creo, a fortalecer la democracia y lo que se viene. Por supuesto, defendiendo primero los intereses del federalismo, los intereses de la provincia de San Luis y, por supuesto, los intereses de la Argentina. Muy feliz. Primero, agradecerle esta jura nueva a mis conductores, a Adolfo y Alberto Rodríguez Sá, a mi compañero de fórmula, Claudio Poggi. La verdad que fue un acto muy emotivo. Y a mi pueblo, en San Luis, por otra vez volverme a elegir. La verdad que es un honor y un orgullo para mí representarlos. Y realmente lo siento con el corazón. Así que muy feliz, esperando que esta sea una cámara nueva, donde el reglamento se respete, donde la Constitución vuelva a estar primero en todo. Así que, bueno, con muchas expectativas por esta nueva etapa. Gracias. 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 Gracias.